¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer video de este canal Bueno, mi nombre es Cody y A continuación les estaré Dando una pequeña introducción Sobre qué contenido estaré subiendo A este canal Y pues bueno, como ya lo pueden ver tanto en el banner Como en el fondo de Bueno, en el foto de perfil que tengo YouTube, este canal estará un poco Dedicado a Brawl Stars Aunque realmente voy a estar subiendo Todo tipo de contenido, ya sea gameplays Novedades, actualizaciones Nuevos Brawlers, etc, etc, etc Pues bueno, espero que me puedan apoyar Este video a full Suscribiéndose al canal, dándole un fuerte like Y activando la campanita para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y si llegamos a los primeros 100 suscriptores Tal vez pueda hacer algún pequeño sorteo De algunas cuantas gemitas Para su cuenta También podré añadirlos como amigos Y poder jugar con ustedes y para que salgan En alguno de mis videos Y pues ya saben, si es muy apoyado este video Y hay mucho apoyo Pues estaré haciendo un sorteo Y también podré jugar con ustedes Espero que realmente les haya gustado este primer video Aunque fue demasiado corto Y apoyen mucho al canal Y pues sin nada más que decir Nos vemos en próximos videos Adiós ¡Suscríbete al canal!